y que se complementa a Cauchari. Cauchari es 100% pública, ahora vamos a ampliar los 200 megas, que como les dije ya está aprobado, ya inclusive el último trámite del gobierno nacional a la embajada china ya está, así que por suerte tenía que ser antes del fin de año, así que como entré en el presupuesto chino, vamos a ampliar. Acá estamos arrancando con 96 megas, que es para consumir en Kukul. Empezamos con una primera planta de 6 megas, van a hacer 8 plantas en la primera etapa, que llega un total de 48 megavatios, va a haber una acá en el parque industrial, bueno acá hay Mancito, hay San Pedro, hay Carmen, hay distintos lugares. Y después van a venir 48 megas más, así que acostumbrémonos a los kukenios, porque vamos a ver muchas pequeñas plantas, bueno estas pequeñas plantas son 12 hectáreas, las 9 megavatios de acá del parque industrial van a ser casi 20 hectáreas, pero vamos a ver muchas plantas en la provincia, esto es lo que iniciamos, esto es lo que se llama el proyecto de generación distribuida, esto ya es para que consumamos en Kukul. Ya el costo de la tarifa está por el orden de un 30% más barato, tenemos que llegar al 50% más barato en los 48 megas que ya está. Eso vamos a poder trasladarlo de acá a un año al comercio, al indio, es decir, es un aporte, si bien es política nacional, pero las provincias pueden hacer, pueden generar este tipo de proyectos para que baje el costo del dinero. Así que bueno, el inicio, hay que empezar por el movimiento del suelo, acá van a ser casi 12 hectáreas, en Canaba, que no es casual que empecemos en Canaba, porque es para darle también a Canaba toda la sustentabilidad, porque todo el proceso industrial va a ser abastecido con nuestra energía, de modo tal de que nuestros productos van a calificar, ya califican bien en el mundo, van a calificar el costo. Así que bueno, estamos muy contentos de empezar este proyecto. El otro proyecto que va ligado, que está en esta línea, es el de los 1000 megavatios para el norte grande. Ahí nos van a tocar 100 megas más. Así que tenés 200, más los 500, 700, vamos a estar llegando en un año y medio a cerca de 800 megavatios. ¿Mano, hay otra señal? Acá en estos 48 megas son 55 millones de dólares. En los otros 48, también algo parecido. Ya están poniendo últimas tecnologías, paneles bifaciales, bifaciales que toma energía de la cara de arriba y de abajo también. Así que bueno, este proyecto, el inicio de un gran proyecto, no solo para Jujuy, sino para el país. Yo se lo planteé al gobierno nacional. Podrían, con estos proyectos, plantitas chicas, regarlas en toda la República Argentina, podríamos generar 10.000 megavatios. No hace falta grandes líneas de transporte, sino que en las líneas que vos tenés de la distribuidora, en las redes de distribución de energía que tenés en la provincia, te colgás ahí. Así que es menos la inversión. Así que bueno, estamos muy contentos porque este es un paso adelante importante en otro modelo. ¿Tú hablabas de las inversiones? Bueno, también el interés de capitales internacionales, en este caso, el Eximbank nos está financiando, esta vez nos va a financiar mejor, nos va a financiar el 100%, y es posible que la tasa de interés del 3% hacia el 2% para la ampliación de Cauchara. Esto va a lo que está esperando todavía. ¿La empresa habla de la confianza, digamos? La empresa habla de la confianza, sí, sí, y el Eximbank lo ha puesto como proyecto prioritario de la República Argentina. Y China, el gobierno chino, y Pau China, las empresas importantes chinas, también lo han puesto como proyecto prioritario por la experiencia de Cauchara y que han salido muy bien. Cuando simplemente la zona franca cree que también van a empezar a exportar paneles para que los vecinos puedan tener también en su casa el que quiera conectarse. Esa es una posibilidad, así que ya estamos, y vamos a presentar el 20% del proyecto de producción de inversiones que aprobó recientemente la legislatura. No puedo comentar, pero ya tenemos contacto con varias empresas que se van a radicar, así que ahora el objetivo que viene en nuestras gestiones, ya hemos cambiado la materia productiva, genera trabajo. Acá lo que resuelve el problema de la pobreza es el trabajo. Las políticas asistenciales, el asistencialismo lo que hace es mantener los niveles de pobreza, es ayuda permanente. Acá la posibilidad de sacar a la gente de la pobreza es trabajo. Acá el desafío es convertir a todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, que no tienen clase media en clase media. Eso es trabajo. Así que bueno, ya tenemos algunos compromisos. El régimen de promoción de inversiones, el mejor de la República Argentina, les devolvemos contribuciones patronales, 30% impuesto a la ganancia, si se invierte en las utilidades, el 80%, es decir, generamos condiciones que ya están viendo muchas empresas, porque queremos que se radiquen en el CUCU, y queremos que le den trabajo a los CUCU. Así que esto es lo que viene, vamos a presentar en febrero en Buenos Aires, pero ya estamos acordando, enero va a ser un mes intenso en cuanto a empresas que ya han decidido radicarse. ¿Mano de obra general del lugar va a ser? Claro, mano de obra, hay que capacitarse también. Hay modelos, procesos de capacitación, bastante desarticulados, los queremos articular con la Universidad del Trabajo, pero bueno, es para mano de obra en la provincia. Gracias. Gobernador, y bueno, bien todo lo que es el gobierno que se va, bueno, usted había dicho que posiblemente iba a nombrar a quien iba a ser el candidato, porque todo depende de usted, imagínese, hasta el 7 de mayo tendría, bueno, que nombrar ya al nuevo gobernador para que también avance con estas presentaciones. Sí, claro, va a ser seguramente un gobernador que va a continuar con este proyecto, va a ser radical, obviamente, que forma parte del equipo en un lugar donde esté, así que, pero bueno, eso lo tenemos que definir. Yo creo que en la última quincena de enero ya le vamos a definir qué es nuestro candidato. Gracias. Gobernador, por otra parte, esta mañana participó en el lanzamiento de la presentación del Instituto de Chiva Cultural, ¿no? No, el Instituto de Artes Audiovisuales, que bueno, ya se constituye con cuatro áreas importantes. Hemos tenido 60, más de 60 producciones, Netflix, Amazon, Disney, entre otras importantes ya en el Puy. Así que también el régimen de promoción de inversiones es para la industria audiovisual, es para el turismo, es para los desarrollos biotecnológicos, economía del conocimiento, emprendimientos de industrias a mano de obra intensiva, así que entra la industria audiovisual también. en todos los beneficios de estos. Así que yo creo que la institucionalización del Instituto de Artes Audiovisuales es un paso muy importante que ya acompañado por la ley de promoción de inversiones para la industria audiovisual, vamos a generar otro desarrollo y otra ampliación en la matriz productiva de la industria audiovisual. Gracias. Gracias.